...cansado de querer jugar al pádel y no tener siempre con quien hacerlo... ...este profesor sevillano inventó su propia máquina de entrenamiento... ...es Padel Boeing, una malla reboteadora y una aplicación móvil de apoyo al jugador. Padel Boeing sirve para entrenar todos los golpes que existen en pádel y tenis... ...con la aplicación móvil puedes recrear cualquier tipo de golpe adversario... ...para poder entrenar el golpe que tú decidas... ...como un entrenador personal, porque puedes realizar todos los golpes, perfeccionarlos... ...así de fácil, el jugador coloca su smartphone sobre la malla... ...y accede desde su móvil a esta aplicación donde encuentra un manual interactivo... ...donde puedes consultar ángulo, a los pasos que te tienes que situar... ...y después encima ver un vídeo que en este caso hemos grabado con Paquito Navarro... ...que es el número uno nacional. El invento va dirigido a jugadores profesionales, aficionados o clubes. Lo consideramos una herramienta que pueden utilizar para optimizar sus clases. La malla ya está disponible en tiendas especializadas... ...y la aplicación se puede descargar en la App Store de cualquier terminal telefónico. Deporte y tecnología rebotan con éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!